Muy buenas a todos, aquí estamos con Baldur's Gate, en Siege of Dragonspear. Ahora mismo nos encontramos ya en el primer área fuera de Baldur's Gate. Y bueno, básicamente lo que ha pasado después de haber matado a Corlas, en las tumbas del capítulo anterior. Bueno, básicamente hay tres cosas a destacar. Una son los antiguos compañeros que tenía en ese grupo. Otra, todo su inventario. Y otra, pues el nuevo objetivo de la misión, ¿vale? De esta expansión. ¿Qué ha pasado con los compañeros? Todo el equipamiento que le has dejado a ellos puesto, pues todo eso se pierde. A principio o temporalmente. Simplemente hasta que los vuelves a reclutar. De momento he podido recuperar a Minsk y al ladrón, ¿vale? Porque Imoe no la podemos tener. En vez de a la maga salvaje, bueno, vamos a tener a Dinajer, ¿vale? La compañera inseparable de Minsk. Y nos falta Baeloth y Dorf. ¿Vale? Cuando recupere a Dorf, por ejemplo, recuperaré el mandoble más tres que tenía puesto. Pero bueno, no pasa nada porque aquí tengo bastantes objetos, ¿vale? Del inventario que me guardé. Y bueno, en principio, pues tampoco es algo grave. Pero bueno, aquí estamos en el primer área, ¿vale? En el cruce con el río. Y aquí, pues podemos seguir reclutando. Por ejemplo, tenemos aquí a Viconia. Que no la queremos porque yo ya soy guerrero clérigo, así que no hace falta. Aquí tenemos a Edwin. Es un gran mago. Lo que pasa que, bueno, no puede estar en mi grupo si está Minsk o Tinejer. Pero son incompatibles. Entonces, bueno, me dejaré a mago Tinejer y luego cogeré a Baeloth. Y ya, pues bueno, seguiré teniendo dos magos y hasta no pasa nada. Aunque vamos, me gustaría tener a Edwin porque es mejor. Tiene inteligencia 18. Y Tinejer tiene 17. De momento nos vamos a dirigir ahora aquí a la excavación de los enanos. Así sea. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. La verdad es que no hay nada más interesante. Lo máximo que me encontré es una momia. O sea que... Vamos a matar ahora unos cuantos. Aquí tenemos muchos enemigos. Son todos bastante fáciles. Entonces, bueno, para aligerar un poco lo que vamos a hacer es... Así se hará. Ponernos con proyectiles. Lanzar una maravillosa bola de fuego. Ha sido preciosa. Vamos a ponerlo ya cuerpo a cuerpo. Y esto podemos estar en mejor para los muertos vivientes. Sí, sin problemas. Bueno, por aquí también hay muchos enemigos. Vamos a poner aquí una trampa a ver si sale. Una trampa a calavera va a ir bien. Es conveniente aquí usar también una bola de fuego. No, 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 no. No, no. No, no, no. Estoy preparado. La calavera no... Gracias es que no ha sido... No la hemos lanzado demasiado bien. Vamos a lanzar aquí una llamarada A estos tres Vamos a convocar unos monstruos si vamos gastando varitas Con facilidad Vamos a ver tío Al esqueleto blindado estos son unas mierdas, quedan 750 de experiencia Con facilidad Alma sombreada Tiene buena ataca de mejor pero cuerpo a cuerpo no vale nada El próximo paso es poner los tres cetros aquí, el bálsamo este Así se hará Yo sospecho que para abrir esta puerta hay que hacer algo aquí, estas cuatro columnas Queda uno Se ha apretado ya las cuatro y no se que coño ha pasado Que se habrá abierto a puerta Bueno pues después de algunos intentos ya sabemos que el orden es este Esto era algo que ya había visto al principio que era raro cuando toqué por primera vez este Entonces bueno ya luego me di cuenta que es simplemente seguir un orden Bueno ya la puerta está abierta, vamos a ver que hay Vamos a ver si hay alguna trampa Vamos a ver si hay alguna trampa Ahora ya no se han visto entonces porque vamos a lanzar algún hechizo que otro Vamos a ver que hacemos Vamos a ver si hay alguna trampa Bueno pues si dice de mi Y vamos a lanzar un rayo. Eso ha sido perfecto. Vamos a quitarnos de la puerta, no voy a hacer que rebote y vuelva hacia nosotros. Vale. Este murciélago ya está muerto. Vamos a poner segundo. Vamos a matar a este que es un cabrón. Y ahora estos se van a llevar una bola de fuego. No, otra varita. Son lentos y eso va a ser perfecto. Ahora. Vamos a dar otra vez. Vale. El rayo no nos da tanta seguridad. No podemos atrever tranquilos. No son demasiado fuertes. Más tiene su tirada de ataques, tienen un menos tres. Así que es difícil que nos alcance. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Aquí tenemos a alguien interesante. Blitz. 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 Hemos descubierto cierta información y bueno se trataría de avisar a los enanos que están esperándonos, pero antes vamos a hablar con este tipo a ver qué pasa. Es un puto enano Lich. No sé si nos hemos precipitado a la hora de entrar. Vamos a tantear aunque tampoco tengo mucha vida. Es una poción. Protegido contra armas mágicas, escudo contra conjuros, protección contra energía, escudo hino rojo y azul. Estamos realmente jodidos. Tengo el brecha. Sí, tengo un brecha y palabra secreta. Esto puede hacer algo. Vamos a convocar unos monstruos. Así se hará. Dios que cabrón. ¿Cómo se ha protegido? Vamos a ver qué hacemos. Primero un disipar magia. Con facilidad. De momento las armas pues no son efectivas. Vamos a evitar atacarle. Así duran más los monstruos. Acá de aquí algo. Esto no funciona. Tenemos que probar algo más. Tenemos que probar algo más. Vamos a convocar estos monstruos. Esto no funciona. Tenemos que probar algo más. ¡No me han insistido! ¡Tienes que probar algo más! Eso no lo puedo creer. Tienes que parar tiempo, tío. Qué fuerte, tío. O sea, después de la mierda de monstruos que hay en toda la excavación. Te encuentras con este puto liche que es imposible de matar ahora mismo. Para hora de poder. No puedo hacer nada contra eso. No puedo hacer nada contra eso. Qué fuerte, vamos a hacer un gato de lo grande loco. Por ahora de poder matar. Matar. Me vuelvo a tontar. Vamos a ver qué usa más. Más a ver. no funcionan, tenemos que probar algo de otra cosa te reduce las tiradas de salvación porque ahora te va a meter los pelos para dentro la brecha le había quitado el escudo contra conjuros pero se lo ha vuelto a poner sin problemas Estoy con facilidad. Tiene mucho sentido. Bueno, lo que vamos a hacer es, para empezar, vamos a hablar con los enanos. Que nos dicen sobre su compañero o si podemos hacer algo. Vamos a hablar aquí con el hermano. Sí, lo hemos encontrado. Y se transformó en un lich. El objetivo de este personaje era venir aquí y precisamente convertirse en lich. Y a tomar por culo a sus compañeros. Vale, el gigante pues lo sabía, lo sospechaba. Se ve que le hirió y le dijo que no se lo dijera a nadie. Me trata con el lich pero ya sabemos lo que va a pasar. Mira tía, nos ha dado algo para poder luchar contra el lich. Ya verás. Parece ser que nos ha dado esto, el secreto revelado. Que daña al lich y los debilita. Es decir, que le quita las protecciones digo yo. Va a ser usar esto y ataque absoluto contra él. Ahora vamos a intentar, vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a hacer una cosa. Simplemente nos vamos a proteger. Vamos a proteger solamente a Kalmax. Hasta que se lanzó los hechizos de protección. Unas rápidas y vamos para allá. Ahora directamente la conversación cambia. Vale, esto desemboca en batalla sí o sí. Sí, con facilidad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a usar la piedra esta. Estoy preparado. Con facilidad. Vamos a usar una piedra. No, espérate. Si es que tiene que haber extraído a los otros ya. Así se hará. Vamos a usarla ya. A ver qué pasa. Me hemos quitado las protecciones. Vamos a hacer un ataque absoluto. Ahora sí le podemos dar. Vamos a reventar. Vamos. 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 Qué fuerte, tío. La piedra esa contra el liche. Antes había visto aquí una puerta secreta. Ahora la siguiente misión es encontrar la filacteria. La filacteria. Que es como el recipiente que hace que el liche sea inmortal. Estos tres los vamos a dejar aquí. Estos cuatro. Así se hará. Vale, aquí hay seis columnas. Vamos a ver. Vamos a ver qué tienen. Qué podemos... Qué podemos hacer con ellas. Esto no hace nada. Esto qué hace. Bueno, aquí tenemos una filacteria, pero esta se ve que está rota y no vale para nada. Esto al final es mierda. Vamos a hacer lo mismo con las seis columnas. Nos ha dado un diamante. Estoy preparado con facilidad. Pues en algún sitio está la filacteria. No, no hay nada aquí. Pero aquí la tenemos, la filacteria de Colger, pero ahora hay que destruirla, para matarlo definitivamente. Vale, ahí no hay nada. Pues nada, para destruir la filacteria, pues el único sitio que se me ocurre es donde no he podido hacer nada, y es un sitio extraño, y es aquí. Aquí, en este pozo de fuego, que es un portal roto a otros planos, en fin, no sé. Está simplemente aquí echando fuego, y salen elementales de fuego. Así que nada, vamos para allá. Te das cuenta de que fue en un lugar como este, donde se formó la filacteria de Lich Colger. Pues aquí es donde hay que destruirla sí o sí. Ya está. Ya está, está muerto el Lich. Nos dan 3.000 puntos de experiencia cada uno. No he ganado. Dos gemas. Nah. Usted arroja la caja dorada a las llamas. A medida que cae, el metal se funde. Su superficie burbujea y se desprende. El alma interior grita de rabia y miedo, mientras el fuego la consume. Bueno, el Lich se ha muerto definitivamente. Tiene tan aparte 22.000 puntos de experiencia para esto, por matar al Lich. Vamos a matar a estas salamandras de fuego. Bueno, el portal está todavía abierto, así que nos vamos. Sin problemas. El portal donde salen elementales de fuego y salamandras de fuego de forma infinita. Vamos a subir de nivel. Hemos subido el clérigo. El tercer nivel y otro hechizo del cuarto nivel. Vale. Bueno, esto luego lo tengo que quitar. Estoy preparado. Con facilidad. ¿Tu vuelve? ¿Está llamada muerta? Dime que se ha rompido el cabrón del cabrón de las manos. Chicos, no tengo que dar. ¿Super, ¿qué es lo que Kevin es? ¿Es una espada? ¡Has dado ya toqué! ¡Cantar, que está enoja! ¡Cantar, que está enoje! ¡Cantar, que estás enoja! ¡Azol! ¡Azol! La misión de los enanos ya ha terminado completamente. Hemos conseguido otros dos objetos. Este casco y... y no sé, este pergamino o... Este bastón, no sé qué coño nos ha dado. ¿Se ha caído en suelo o algo o no? Esta es la moleta. Sin problemas. Pues nada. Licha muerto. Un saludo.